¿Qué es el barrio Villasol? Que hasta el día de hoy dejan de ser poseedoras para convertirse en propietarias de sus inmuebles. En total, como tú efectivamente lo acabas de mencionar, vamos a entregar 350 títulos para habitantes de algunos sectores del barrio Villasol. Sin lugar a dudas, este programa nos está ayudando a mejorar ostensiblemente la calidad de vida de muchos soledeños que venían soñando desde hacía varios lustros con ser propietarios de su inmueble. Y hoy por hoy, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de la Administración del Gran Pacto Social, ese sueño se está convirtiendo en una realidad. Hola, alcalde, hemos visto que ya se han sentado con AAA. ¿Qué se ha avanzado? Estamos en mesas de trabajo con ellos. Precisamente en el día de hoy se desarrolló una nueva mesa de trabajo con la empresa AAA, evaluando todos y cada uno de los temas que tienen que ver con el contrato de concesión, que como todos conocemos, finaliza en diciembre de la presente anualidad. Dentro de muy poco tiempo vamos a tener un diagnóstico técnico completo con respecto a este tema y le daremos a conocer a la opinión pública qué está pensando la Administración Municipal de Soledad con respecto al futuro de la prestación de los servicios de suministro de agua potable y de alcantarillado dentro de nuestro ente territorial. Lo único que nosotros queremos es que mejoren de manera sustancial estos temas, principalmente el tema del saneamiento básico. Muchos barrios, como el barrio Villasol, en donde nos encontramos en estos momentos, carecen de redes de alcantarillado. Y eso es uno de los objetivos fundamentales que nosotros tenemos muy presentes en el momento en que vayamos a tomar una decisión. Así que las mesas de trabajo continúan como es apenas natural. Nos estamos reuniendo todos los jueves con la empresa AAA, funcionarios de la Administración y funcionarios de la empresa. Y dentro de muy poco tiempo, como ya te lo comenté, la Administración tomará una decisión con respecto al futuro de la concesión. Para terminar, la variante Delta ya está en varios países de Sudamérica. Soledad fue muy golpeada por el tema del coronavirus. ¿Qué decirle a la población? Yo cada vez que voy a algún evento de cualquier naturaleza sigo llamando la atención con respecto a los cuidados que hay que tener. El COVID-19, como tú lo acabas de decir, sigue siendo una realidad en soledad, en el Atlántico, en Colombia y en el mundo entero. Así que hay que seguirse cuidando las medidas elementales en materia de bioseguridad, protección con el tapabocas, lavado permanente de manos, distanciamiento social y la vacunación. Todas aquellas personas que estén priorizadas para vacunarse por algún tipo de comorbilidad o que el rango de edad que tienen les posibilite aplicarse la primera y la segunda dosis, que por favor lo hagan. La vacuna no mata absolutamente a nadie. Las personas amigas, conocidas y familiares que han muerto han muerto por el virus, no por la vacuna. No creamos encuentros chimbo, no le prestemos atención a tanta mala información que hay principalmente en las redes sociales. Vacunémonos, que es la manera más efectiva de inmunizarnos contra el COVID-19.